Reemplazando a la Marce con sus aplausos ¿Qué pasa? Hablar pegado al micrófono Si no, móvelo Si quieres ahí, acomódate, lo mueves Y lo puedes jalar acá No te la puedes jalar acá, eso sí Bueno Tenemos al Luis ¿Qué? ¿Ya estamos hablando? Ya Tenemos al Luis Fue el ganador del giveaway Fíjense que no van a estar solos hoy Ahí estás En la onda Luis fue el ganador del giveaway Que hicimos La verdad es que sí le metió onda Me consta que le metió onda Promovió su comentario Sí, le estaba diciendo Porque él le había puesto unos zapitos En el comentario, ¿cierto? Y como que entre los mensajes Que mandaba Ah bueno, la story que subiste Decía así como Vayan a darle like A los zapitos Pero la Mara como no entiende La Mara ponía zapitos en los comments Pero igual ganaste Ahí estuvo Con eso bastó Sí A la recomendación de Doggy Que el zapito no falla No falla Con esa me fui Y ahí ganamos Sí, invicto Sí, invicto Estamos Contanos Contanos pues Dale Introducete Contanos Contanos De vos Bueno pues yo soy Luis Pedro Figueroa Actualmente pues soy abogado Y notario Solo hablan Más pegado Pégate, pégate Bueno soy abogado Y notario Tengo una maestría En Derecho Penal Y tengo una maestría En Administración Pública Actualmente trabajo Para la Administración Pública Y bueno pues Prácticamente mi trabajo Es desarrollo de proyectos En temas de prevención De violencia Mira Al grano Ya que estás En Derecho De ¿Qué es? Penal Ajá ¿Qué onda con el doctor este? ¡Y uno es al agua patos! Toquemos el tema De una vez Bueno pues Se lo van a clavar Eh Posiblemente sí Por las pruebas que existen Eh Ya Bueno Vino Una investigación Metámosle contexto A ver sí Contexto 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 para los que no andan ahí O para los que no son de Higuate Vamos También Hay un cirujano plástico Que Recibió una pacienta No De la nada Pacienta si está mal dicho Paciente pues Paciente mujer Sí Bueno Una paciente Y Estoy de goma Entendeme Ahorita tú vas a contar Y vamos a llegar a eso Y Aparentemente En los videos Se ve Que la Señora sale Del edificio Donde está la clínica Se monta en un taxi Y Pero Nunca se supo nada De la señora Que se desapareció Él dice que Él Es renunzable Hasta que Se fue Así como Que la Mara vos Aguantá Que la Gran puta Y la gente Con sus calumnias Y no sé qué Pero la cosa es que Se desapareció la señora Ajá Y no aparece Y le están sacando Toda una investigación De que El que Se le murió Tal vez en la media operación Y montaron todo Un Un show La señora Para decir La señora De Honduras Entonces dicen Dicen va Dicen va Dicen Que como Que ella era de Honduras Pero tenía pasaporte gringo Entonces Ahí cuando se metieron Los gringos Ya le metieron presión Aquí a los muchachos Para investigar Y Entonces ahí fue que Se pusieron las pilas Y entonces encontraron Que La que salió No fue ella Sino que era La enfermera Una de las enfermeras Disfrazada La subieron En un driver Y los El cerote Se subió en el carro Y la fue siguiendo La dejaron Donde era la casa de ella Y el cerote La recogió Se la llevó Y vuelven a entrar Al edificio A vos En las cámaras O sea Como que para ser doctor No era así Muy inteligente El compa Es que tenés un muerto Yo creo que Tras en pánico Pero mira Pero mira O sea Independientemente Que haya muerto o no O sea Hay ciertas vías legales Que se pueden tramitar Pues porque Ahí tuvo que haber Un anestesiólogo Por ejemplo Entonces no sabemos Si O sea Se tiene que determinar El origen de la muerte ¿Me entiendes? Entonces Es todo un proceso No es como que Se muere alguien Dentro de un hospital Es culpa del doctor Pues eso te iba a preguntar Exactamente Pues porque Digamos que Me imagino Que la señora Va a entrar ahí Que le van a hacer Su nariz O sus orejas O sus párpados Yo no sé Y O todo O todo Y Ella pues Pues Ella Firma pues También ¿No no? Sí Pero mira Lo que está pasando Lo que dicen Es que Como no hay cuerpo No puedes culparlo De que Está muerta O que la mató Porque no hay cuerpo Entonces ¿De qué es de secuestro? Sin cuerpo no hay delito Eso sí es cierto Bueno Pero mira Acá Vinieron investigadores De Estados Unidos Entonces ya Empezaron todo el mundo Que era del FBI Que no sé qué Pero no De hecho Son investigadores privados Los que están llevando Parte de esta investigación Porque también está El Ministerio Público Accionando por parte De Guatemala ¿Verdad? Que es su función Entonces Una investigación preliminar Sale todo esto Que vos decís Va Identificaron Que la que iba En la silla de ruedas Que él sacó Es la enfermera De él Entonces Aquí hay como que Muchas dudas Entonces ¿Dónde quedó El cuerpo de ella? ¿Me entiendes? Pero si dice que también Se mira el cerebro Saliendo con Dambos Y la gran puta Sí Y faltaba un tonel Entonces Asumen que O sea Fue Por partes Que la metió Dentro de este tonel Y fue eso Lo que saca también Entonces Pero todavía O sea Está en investigación Preliminar No podemos decir Todavía nada Porque Falta la Las declaraciones Y después la etapa intermedia Donde ya se presenta Directamente el acto conclusivo ¿Verdad? Que ya es La conclusión De la investigación Completa Con todas Las evidencias Que van a servir Para el proceso O sea Tu ojo de abogado ¿Qué dice? Put No hay que ser No hay que ser aquí ¿Por dónde se la van a dejar ir? Pues Mira Aquí hay Muchas vías Como te digo Que podría usar Él En su defensa Puede ser que Si se demuestra Realmente Que Hubo un homicidio Él tendría que Determinar Cómo fue ese homicidio ¿Verdad? Entonces Va a depender ¿Verdad? Porque Como te digo Tienen que haber Un cuerpo Tienen que hacerle Un cierto Número De Verificaciones ¿Verdad? Forenses Por medio de médicos Para determinar Las causas de la muerte Pero si no hay Continúa como secuestro Pero Recuerda que el secuestro También tiene elementos Específicos Dentro de la ley Entonces Si se conjugan Los verbos rectores De ese delito ¿Qué es esa mierda? Espérate ¿Qué es un verbo rector? El delito Te me fuiste mucho Sí hombre Ya se ve Aquí Aquí explicanos así Primaria Porque puta Con dibujitos Saco mis manzanas Ahorita Mira Un delito Está compuesto Por verbos ¿Verdad? Por ejemplo El homicidio Es dar muerte A una persona Ok Entonces Si no se dio muerte Si no se conjuga Ese verbo Que es el dar Muerte Ok Entonces No hay delito ¿Me entiendes? Porque No se puede continuar Con los elementos Que tiene el delito Entonces El secuestro También tiene Estos verbos ¿Me entiendes? Entonces es Captar Privar de libertad A una persona Pero Tienes que probar Que está privada La libertad ¿Me entiendes? Entonces Ahí hay mucho Que investigar Si quieren irse Por la vía Del secuestro Igual Por la vía Del homicidio Del asesinato Que pretenden Pues Si se tiene que Identificar Que ella estuvo ahí ¿Qué pasó con el cuerpo? Y todo Entonces Si es bastante Falta O sea Con lo que hay ahorita Lo tiran arrinconado Pero falta Solo nos dieron tema Para ahorita Pero no se sabe Si falta un verbo Y que todas las personas Empiecen a hablar un poquito Pero Si falta bastante Es igual que Lo que Lo que Lo que sé Pues no sé Lo que se escucha Desde que él ya tenía Un Ya tenía otros casos Otros casos De que ya se le había muerto alguien Por eso es que seguro palió En vez de decir Ajá Ups No es la primera No pero mira O sea Eso Obviamente Un médico Tiene ahí Si que la vida en sus manos Entonces Independientemente De que haya sido él U otro médico O sea Hay muchos médicos Que Les puede pasar Pues claro Puede pasar Ni que fuera por chingar Hay personas Hay personas que no aguantan La anestesia Hay personas que Se desangran ¿Me entiendes? Por cualquier cosa O tienen otra enfermedad Y en una operación Pues No aguantan Le sale eso Entonces Ajá No aguantan ya la operación Entonces todo eso Pues Ya no es culpa Directamente Del Del doctor Sino que se tiene que averiguar La causa de la muerte De la persona ¿Verdad? Pero entonces Digamos que Pero entonces Digamos que su reacción Fue algo estúpida Porque Yo creo que Si ya tiene otro delito No porque no era delito En pánico Pues por eso Es que tienes una investigación Por algo Pero que haya entrado Pánico No lo hace menos estúpido Pero mira Donde se salvan Siempre los Los Doctores Que yo he visto En varios casos Que le echan la culpa A otro ¿Me entiendes? A otro que estuvo Interviniendo Por ejemplo Al anestesiólogo Los anestesiólogos Si llevan Ahí sí que Un montón de expedientes Por homicidios culpables O por mala praxis Porque A eso le tiran siempre ¿Verdad? Entonces Van Y es complicado A veces En los exámenes toxicológicos En los exámenes de sangre Ya de un De un muerto Identificar Cuántos Milímetros O cuántos No sé qué Tenía De anestesia Por ejemplo Porque como ya Circula un poco Entonces baja el volumen Sí pues Interesante Entonces Se la tiran la anestesión Y ahí ya quedó Sí Generalmente Bueno O sea Zafes sabían Más que O sea Lo de Lo de sacarla Disfrazada Men ¿Cuántas cámaras? ¿Montaste todo un show? Ajá Algo raro está ahí École École Porque Puta Y primero que todo ¿Cuántas cámaras Solo hay en ese Solo edificio? Si cuenta la leyenda También Yo esto es puro chisme Tiktok De que aquel también Tenía sus clavos Con las sustancias Entonces que A ti iba y venía Sí pues Algo cerote Andaba Dicen Dicen Guate Súper full Siempre hay un montón De gente Tiene más cámaras A ver que El pentágono pues Pero el hecho De sacarla Habían cámaras Por todos Pero el hecho De sacarla Y montarla Todo ese teatro Era precisamente Para que las cámaras Vean que se fue Él sabía Lo que estaba haciendo Sabía que estaba Controla Con el ano pues Por eso sacaba Sus videos antes Diciendo Si ahí estaba Enfrente de todo mundo Y hay cámaras Que la vieron salir Y él sabía Lo que estaba haciendo Ahí va en el carro Así muy Y aparte que No le ves la cara Porque ya va como Agachada Y toda vendada Tan vendada ¿Y qué le hicieron Al final? O sea No se Vendada de la cara Y se fue a hacer los pies Se fue a quitar el juanete Sale puta Como que fuera Fomio Conclusión Pero sí Pobre Pobre señora Pobre señora Pues Y la familia Conclusión No te vamos a dar Aquí legalmente Como El aplauso Sí No te vamos a dar Como inocente Pero Bueno Si huele a mierda Sabe a mierda Probablemente es mierda Doctor Kevin Maluf Con nombre y todo Bueno Pues así se llama Pues sí Yo no estoy Aquí Ajá Yo no lo estoy señalando Yo estoy diciendo Puede ser que seas inocente Pero Si sabe a mierda Huele a mierda Probablemente es mierda Esco para mierda Eso es Lo que es Dicho de doggy Bueno pues regresemos Porque Regresemos a la ¿Cómo se llama? A vos A vos Al orden del Ah bueno Dijiste que ¿De qué era tu maestría? Que eso me llamó la atención Derecho penal Procesal penal Y de administración pública No pero dijiste algo De Prevención de delitos Ah Este es mi trabajo Ahorita estoy Como jefe De organización comunitaria Para la prevención De la violencia ¿Y eso cómo se previene? Bueno La violencia Tenemos un marco referencial Que es la política nacional De prevención de violencia Tiene cinco ejes Violencia contra la mujer Violencia contra la niñez Violencia juvenil Sin esterilidad vial Y Violencia armada Y la violencia que le hacen A la Marce Chingándole en el grupo De Guaitamalans Psicológica Eso es bullying Eso es bullying Esa no va Entra la política Bueno puede ser violencia juvenil Bueno ¿Cuántos años tiene ella? No, no es juvenil Es adulta Es adulta Bueno sí Entonces ya Bueno va dependiendo Bueno entonces Entonces Bueno pues Trabajamos en esos cinco ejes Y cada uno pues Se desarrolla un proyecto Para Impulsarlo A nivel nacional Y eso es lo que hacemos Eso es lo que hago No entendí No menos Más o menos Más o menos Pero ya vi que sos abogado No sos profesor Porque para explicarlo Muy claro Me necesito un pizarrón Este ya te explico bien Vamos a ver los dibujitos Me parece Me parece Bueno y ahora Yo tengo la pregunta ¿Y el fin de? ¿Cómo es tú? ¿Qué hice yo del fin de? Vamos a ver Ah Fue el santo perro ¿Eso fue este fin de no? Sí Puta muchachas Me cruzan las mierdas Perdón No fue este fin Este fin de que tuve Muchachas Yo me porté bien A revisar las historias No a revisar Ah Vamos a ver Ah Millennium People Estuve de la fiesta Que se llama Millennium People Millennium People Es una fiesta Temática De como En este caso Era de los 2000 Ajá Y estuve Bueno La verdad es que La pasé muy bien Porque como que se sintió Cuando empecé a tocar Se sintió un montón Y la mano se prendió Ajá Y eso hace sentir Qué calentito Y estuvo bien al aire Estuvo bien al aire Y lastimosamente Terminó temprano Por donde fue Que es en el parque Y la industria Ajá Pero no siempre termina temprano Siento yo La Millennium Donde sea Ajá Porque generalmente Van como muy chavitos Pero en este caso Bueno En este caso Si fue Porque en el parque Y la industria No te dejan Después de las 12 Ya Entonces Pues si ¿Cómo están las fiestas ahí? Pues eso A las 12 te echan No pero igual los conciertos Y eso No 12 12 Acústica y todo eso Está bien A las 12 te echan No No en nivel Del venue Está de nuevo Acústica Sigue siendo como Un gran buegón ¿Verdad? Ajá Una gran galerona Pero Sí no O sea Acústica no Definitivamente Pero Se mata A pura galleta Pero sí Lo malo es Es eso Pues que no solo tenemos La fucking ley seca A la una Sino que todavía Una menos ¿Verdad? Entonces Eso fue lo malo Porque la verdad es que Ya estábamos picados Sí Lo bueno es que De ahí cerca Sí hay After Este es el Pero imagínate En lo que Vas En lo que Vas a las Dos Salís de ahí Y salís de ahí A las 12 y cuarto Barato Llegás al otro lugar A las 12 y media Barato ¿De qué media ahora? Una chela Te vas Pues Pero si estamos hablando Dentro del marco legal Institucional Del verbo No harás Un delito Tienes un penalista Aquí Vamos Estás ahuevado No cometerás Un delito De tomar Después de la una Solo tenés 15 minutos Para tomar Pero como no es así Ya en la práctica Es diferente La mierda ¿A quién engañaste? ¿Vos? Sí, no Pero yo solo estoy diciendo Que si fuera así Como que Como debería de ser O sea Si tienes que ir Un after after No puedes ir A un lugar normal Pues O sea Quiera que no A las 12 Te la cortan Temprano Sí Eso es lo único malo Pero es que en Guatemala No hay muchos lugares Hablando de Fiesta temática Y la grande habla Me escribió Alguien en Instagram Se me olvidó el nombre Ahorita Sugiriéndonos Que deberíamos de hacer Como el after Una fiesta de Jalong Un convivio O algo ¿Qué piensan? Comenten Comenten Ah bueno Hablando La que tengo próxima Que los invito Estás invitado Luis P Estás invitado Momo Estás invitado Guille Estás invitado todos ustedes Próximo viernes En el Toldo Son a 15 La fiesta se llama De hecho Porque hoy salió Ahí Las stories Perreo de licón Entonces la idea Es de que Voy a tocar yo Después va a cantar Como unos 20 minutos Un brother que canta banda Y Y después Va a tocar Una DJ de México Que es buenísima Que se llama Esa mi Pau Y Entonces Están invitados La verdad es que va a estar a leer El 18 Para rematar Porque el 19 Ya no podemos tomar Y el Ahorita que hiciste Perreo de licón Lo soñé O peso plumas Y Karol G sacan canción No sé Pero si sí Pero deberían Ya lo hice yo primero ¿Por qué? Pues o sea Ya teníamos la fiesta primero Ya fue anunciada Papá Ah sí No pero creo que Creo que Puede ser Creo que sí La cosa es que Esa es la invitación Para la fiesta Y también Por aquí vi esto Mirá Qué difícil es este Imagínate O sea así como de Perreo Con sombrero Se puede Se puede Se ha visto Se ha visto Se ha visto La verdad es que Este es de Peso pluma Y chencho Ah pero eso No sé No es que sea perreo ¿Así se va a llamar la rola o qué? No 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 Ah bueno eso sí Eso sí Es que Peso pluma dijo Que entre sus sueños Más grandes Era Como vos le preguntás Siempre a la Maravados Con cuál es tu colaboración Favorita Ajá El cerote respondió Con chencho cordione Y entonces Ya se le dio Y dice Puta Si sos el número uno Está fácil que se te dé Y entonces Ahí ya están grabando Pero Lo de Perreo de Licón Es la fiesta esta Que la verdad es que Me causa Emoción Porque pues Como que diferente Meterle onda Cantar un poquito Yo siento que está muy de moda eso Sabes Como que mezclar El reggaetón Con la banda Porque la banda Como que tuvo Un hit Bastante grande Con Con peso pluma Grupo firme Grupo frontera Ajá Entonces Ya todo mundo anda en esas ¿Va? Sí Cabal Entonces se puede A ver cómo nos va Yo creo que va a estar a leer Así que Ya los invité ¿Y vos? ¿Qué? Yo me porté bien Pero ayer te fuiste a rematar La morra Sí hombre Conta Vino un cuate Que Que vive en Miami Y dijo Ay vamos a cenar Que la gran puta Así nos juntamos Nos vemos Y como me eché Tres episodios seguidos Ayer Estaba con Restreándose la cara Estoy cansado Estaba Estaba con sed Estaba con ganas De De como Ya Porque de verdad Tres episodios Cuesta mucha Cuesta Sí ya me canso Y Y entonces Yo feliz fui por una chela Otra chela Que un tequila Ajá Se pararon yendo Dos botellas de tequila Ah no Entre los dos Entre cuatro Ah bueno Pero más las chelas Más así Se fueron Y todavía nos Como que ya no íbamos a pedir otra Entonces así como que uno Que otro Se picó el mar Y nos echaron Y aquí estamos en el after Pero el problema es que me dormí Como a la una Y a las cinco y media Empezó a llorar Entonces no dormí ni mierda Ahí sí te jodió Y ahí me veían a las seis y media de la mañana Caminando Paseándola Y puta Y estoy vergueado Tengo sueño Está bien Y tenés uso Está bien Pero para eso sirve Estos cuáles Sí para eso Una onda monster Llegas A revivir con monster Pero me pasó A mí de verdad Cuesta que me dio goma O sea malestar de goma Lo que siento es que me siento cansado Si no he dormido Pero así malestar De que a la puta Que goma Y náusea Y dolor de cabeza Una vez cada dos años Y Puta me tomé un café Cuando andaba caminando Pasé comprando uno Y no había desayunado Así en Ah entonces te pegó feo Y me pegó feo Ahí me dio Me dio malestar Y náusea Y dolor de cabeza ¿Sabes qué día me puse una gran zoca vos? El domingo Ahora que me recuerdo Que tuve juego de soft ¿Qué pasó? Tuve juego de soft A las A las Diez de la mañana Con un equipo Y después jugaba Un montón de la mara Con la que tenía juego Después Hasta las seis de la tarde Entonces pasamos Desde que terminó El juego de ellos Estamos hablando de mediodía Hasta las seis de la tarde Cuando llegamos al otro juego No servíamos para ni mierda Ninguno ¿Lograste batear por lo menos? No sé Empezamos a jugar Y nos confiscaron el juego Terminó el juego Puta como así Ustedes están muy borrachos Que la verdad Ahí con la Pues no pues No pero si quieren tomar Entres de semana Yo lo aconsejo A mí si no me llegas Porque ya empecé el domingo El lunes así como en él Hasta hoy ya me estoy sintiendo Y ya me voy a chingar A tocar ¿Hoy tenés toque? Sí ¿Dónde? Una fiesta privada También con los de Samsung Ah cierto Que le hicieron a la mara Esta que entrevistaste Y pues a ver ¿Qué tal va? Pues bonito Sí no Yo feliz O sea pero seguro Van a haber traguistos Y que sí que no Entonces Ya nos fuimos pues Y viene fin de largo Y después viene esta fiesta Del perreo O sea Ya aquí no paramos ¿Qué vas a hacer el fin de? Vamos a ver Mañana toco en un lugar Que se llama La Tabierna El viernes El viernes Ah Es el Beyaqueo Punto com El sábado Tengo una boda Pues toco en una boda El domingo Me voy a Chiquimula El lunes Sigo en Chiquimula Y ya me regreso Hasta el martes Está de fin Chiquimula Paseo O vas a ir a tocar A tocar Porque recuérdate Que el quince es feria O sea el martes es feria Ajá Y es la feria de Chiquimula Sí sí Entonces El sábado empieza con las carreras De caballos Ajá Por ahí vamos a estar ¿Ah sí? Sí sí ¿Vas a ir? Sí voy Entonces si estás por ahí Ahí voy a estar el domingo yo Es alegre Chiquimula Se pone alegre Sí Chiqui Se pone alegre ¿Y vos qué hiciste el fin? ¿Qué vas a hacer? Bueno ¿Qué hiciste? Sí va Seguimos en Bueno ¿Qué habíamos que hacer? Se va a ir a Chiqui Sí Bueno me invitaron a un cumple En Amatitlán Entonces estaba en la orilla No sé si vieron que Hubo como una tormenta Ahí Bueno en toda la parte de la costa Y estábamos Allá piscinita Y todo Todo nice Y de repente Que cae la tormenta Y todo el mundo empezó A A meterse En los toldos que habían Porque era como un jardín Pero hasta los toldos salieron volando Y todo Fue Grueso Todo caótico Todos ya mojados We T-Shirt Contest Entonces nos metimos a la casa Pero ¿Qué hacíamos adentro? Nada Pusimos una bocina afuera Y nos tiramos a la piscina Entonces todos estuvimos ahí Se armó la pool party Ah bueno Pero se solucionó Estuvo alegre Sí estuvo súper alegre Ah bueno Está bien Está bien Y este Para Chiquimula Chiquimula Esta vez no hay conciertos grandes En Chiquimula El año pasado fui Le abrí al trono El trono a México Sí Estuvo alegre También estuvo ¿Eso es de allá o qué? ¿Tu familia es de allá? No Yo soy de Zaragoza De Chimaltenango Ah ok Ajá ¿Y por qué vas a Chiquimula? ¿Se va a chingar? Sí Tengo amigos en Chiquimula Entonces por eso es que voy para allá Nice Se pone alegre Se pone alegre Bueno Qué buena mierda El año pasado Bueno unos amigos míos Se volvieron virales Porque Ellos están en una tarima Y un caballo Se Ah Sí Yo estaba ahí ¿Vos estabas ahí? O sea casi te soca el caballo Sí Casi no está ahí Yo voy aquí No pero sí Se pone alegre ahí en Chiquim Y van a estar procesando al caballo igual que al médico Caballo Caballo Tenemos evidencia Así yo poniéndole Ay que caiga de risa A ver los temas Los temas Viste Tené este marita Yo tengo otro Viste Hablando de No dale dale Hablando de banda Viste lo de Yaritza Y sus hermanos Sí lo tenía yo ahí también Ah mi gracias Estamos aquí conectados Todo está sincronizado ya ¿Viste o no? Bueno vi que estaban publicando Que estaba pidiendo perdón Y todo Pero no viste qué pasó No no sé qué pasó ¿Te lo sabes bien? ¿Dos que tres? Mira básicamente Realmente no está tan difícil Ajá No está tan difícil ¿Hijas de mexicanos? Ellos son Ajá ¿Viven en Washington? Nacieron en Washington Nacieron en Washington Son gringos Obviamente Artistas de música regional Claro ¿Quién es tu público? ¿Los mexicanos? Sí Es muy muy marcada la identidad de esa música Entonces les estaban preguntando ¿Fueron a México? Ah Y les estaban preguntando acerca de la comida de México Y Básicamente en pocas palabras Les dijeron de que les gustaba La malas de Washington La de Washington Sí que no les gustaba la mexicana Que no les gustaba la comida mexicana Les pasaron Les pasaron Un fresquito en bolsa Y se hicieron cara de ¿Qué es esta mierda? Lo desuquearon todo Ajá Entonces todo Incluso uno de ellos hasta dijo así como Yo soy lleno de abosadas para la comida Ajá No sé qué Solo como chica Ajá Ajá Pero mirá vos La verdad es que Se ofendieron los mexicanos Y la cancelaron ¿Pero qué tiene? O sea Mucho Mira ¿Sabes qué fue? En México sí está muy arreglada la identidad ¿Me entiendes? Sí Entonces como que ¿Sabes qué es lo que pasa? Pero si ellos nacieron ahí vos Pero mira Oíme Lo peor que fue Lo que hizo más grande el escándalo A mi punto de vista Es las caras que hacen Cuando les ofrecen comida Y cuando les pasan el fresco en bolsa Sí Eso sí puede ser Como que Despreciaron todo Fue una cara así como de Chish De asco De menos Y cerote Es tu audiencia Es tu gente Es tu identidad Al público Al que le estás queriendo llegar Vos mismo lo estás Bueno sí Tener razón Entonces De ese punto del lado Yo sí Digo Puta que de huevo Quieres que consuman tu música Pero no podés vos Se les huevo Con lo que les llega a ellos Tu identidad Tu gente Tus mierdas O sea ¿Dónde está el La reciprocidad? A ver Yo Yo Creo que Sí se vale Puta porque ellos nacieron allá Pues obviamente O sea Ajá Y la comida de tu casita Pues ni mojo Pues se vale que te guste más Pero de ahí tenés razón De ahí hacerle el feo A hacerle el chish Ajá Podrían reaccionar de una forma distinta Ajá O sea tal vez no te gusta Pero al menos preguntás ¿Qué es eso? O algo así ¿No? Digo yo Ajá Por lo menos no haces caras No haces caras No haces caras cabal Es como que Te pasan el fresco en bolsa Ay no tiene vaso Tratas de ver Cómo te haces el kit Si no querés O no sabes tomar en bolsa Ustedes te querían con cuquitos Literal Puta Sí Entonces Y no te gusta la comida No te gusta la comida Decir Ay puta soy vegano Soy alérgico Ajá Es como ir a comer A la casa de tu suegra Eso es De una vez hacer de menos Toda tu cultura A la casa de tu suegra Y Está bien A usted sí Telo a la mano Lástima porque Darisa en su esencia Cómo me llegamos De verdad que son De mis favoritos de banda Es una mera erga Ella como canta Dice que hasta la señora Salió pidiendo Perdón La mamá de ellos Sí Ay ya que te quería pedir Perdón ¿Por qué sus pobres No creo bien a sus niños Discúlpeme Pero como la gran puta No eso sí no vi Pero enojada Diciendo que Dónde estaban Los pinches seguidores Los putos seguidores Que la regresen Entonces no pidió perdón Sí estaba pidiendo perdón Pero enojada Así belicona Perdón pero puteada Ajá Así no se vale Es un perdón belicón Dice aquel Así cada vez Y ya que está de moda Lo belicón Ahí lo enseñas Devuélvamelo a los seguidores Mora y anda Sí pero sí lo vi Lo vi lo vi Vos y Hablando de música A ver Viste también el escándalo De Luis Mirrey Ah sí El doble O sea yo estaba viendo Ahorita estaba O sea estaba estudiando Estaba estudiando Porque yo sabía Que también íbamos a Que sale En su primer show En Argentina Y que dicen que es un doble El segundo show Ya salió él En el primero Salió un supuesto doble Y en el segundo Como que ya era él ¿Será que es verdad? Mira yo estaba viendo Yo estaba viendo Mira si Si me enseñas Solo fotos Te digo Puta si es otro pisado Pero es que Oyendo cantar O sea Porque Como canta Luis Mirrenlo Cualquiera O sea Pero no hubo playback Ahí medio manipulado La voz es que Cuando está cantando Se nota que no era playback Pues si me entendés O sea que Solo que haya sido Muy demasiado Demasiado cabrón Para hacer playback Porque Porque si Todos los Y las guasas Que se echa Solo que lo haya practicado 18 mil veces O sea Pero es que Pero es que No solo lo subieron A puta Hoy Ajá Esos dobles Llevan Ajá Esos dobles llevan 30 años detrás de él Sí También Pero mira Hay mucha especulación De Luis Miguel Porque se ha dado Desde que Estaba gordo Y después Estuvo delgado Todo el mundo decía Que el gordo Era el real Y después se murió Y que pusieron a otro Y que así Se han venido Como que Eso de que se murió Hoy fue la primera vez Que lo escuché Esa si no me la compro De que ahí anda Ahí anda Pero lo que Pelanos el rifle Eso si puede ser O hasta el culo Hay un ¿Cómo se llama? Un reportero Argentino Que sale Hablando de muchas mierdas Y dice De que Él tiene dos dobles Y que siempre sacan A uno Cuando aquel agarra Mucha fiesta Sí pues Para ya no Para no cagarla Ajá Sí porque Bueno pero si la cagó Ah no La ha cagado El que la ha cagado Es Alejandro Fernández Sí Sí Bueno Pero sí Que le sacan el doble Cuando aquel No está bien No está sanito No está bueno Ajá Entonces ¿Vos qué pensás? Yo creo que si Era un doble Y trataron de componer En el segundo show La cagada No hombre Yo me hubiera ido Con el doble Ahora la cagamos Muchas veces No porque ahí Ya perdes credibilidad Va a decir Ah no Entonces siempre Va a ser el doble Entonces No Cérdate Porque No Al contrario Al contrario Sacando al verdadero Después Ya logramos diferenciar Logramos comparar Puta Si hubieran sido Con el doble No muchas veces Ese cerote ahora Y después Cuando ya lo sacas Digamos en la gira 2024 Ya subió de peso Otra vez Puta Y que te lanzas Todo esto Conciertos con el doble Le tocó el doble Que pisabas Si nadie se hubiera Hago cuenta Tal vez Bueno Es que sí Está muy diferente A hace tres años Por eso te digo Ahora ni modo Ahora que No te casas Con la paja ¿Vos? Bueno Pero ahí se hubiera Reforzado la teoría Debería tener un doble A mí no Porque a mí Si me iba a subirme A esa mierda O sea Yo me la estoy viviendo Pero imagínate Que ya Puta No puedes ni salir Aquí a la esquina Porque paparachis Mierdas Fotos Y ya Quieres pasar Desapercibido Y estás a verga De la escena Por eso Y hoy tenés un toque Como el de hoy Y ya que vaya ese cerote No quiero ir hoy No Primero que todo Para el de hoy Estoy emocionado No le bajes a Dios No, no, no No, no, no Digamos pues en uno así No Te, te O te pusiste malito Como decís Sí, pero es que O sea Honestamente Para mí la pregunta No, no No es Porque primero No estoy a verga Segundo No me está tomando fotos Ningún cerote Como Luis Miguel Estamos suponiendo Estamos suponiendo Pero yo ahorita Me preguntás Si no cerote O sea A mí me llega pues O sea Suena bien mamón Pero sí me llega A subirme ahí Por eso no me pongo a verga Antes de tocar Pero ponerle Este cerote Que desde niño No ha tenido una vida privada Por decirlo así Ha estado Rodeado De todos estos escándalos Y fotos Y gente Y que no puede Ir al súper tranquilo De un día Quiere pasar Desapercibido Normal Y que el otro Vaya a ser escándalo Por otro lado Puede ser O sea Puede ser No me puedo Poner en sus zapatos Pero Cerra los ojos Y visualizate 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 No Mi puto es el que O sea El doble No hay punto No hay punto No 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 Sí 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 hay Sí hay Espérame 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 Deja de empezar El doble style Déjame inventarme Espérate No Si Bah Digamos que tal vez Se lo acepto Si es Porque Quiere ir a ser el súper Como hizo Michael Jackson Que cerró un súper una vez O Messi Que fue hace un mes En Miami Tranquilo con su familia El súper Bah Está bien Si quieres ir al súper Está bien Manda tu doble Pero Un show Si no se vale Porque la mara Está pagando por vos Bah Está pagando por tu doble Chao Y aparte que no es como Que pagaron doble Bah Entonces Eh Creo yo Que si digamos Que estás mamado Y que te tomen fotos Los paparazzi La grandeala Y lo que eres Mandar a ese cerote A que vaya A la cena De Puta No sé De ahí De un cumpleaños Mándalo Pero de ahí A que La gente Está pagando por vos Y entonces Vos mandas Otro cerote Eso ¿Cómo se llama? Delito Vámonos Empieza el juicio De hecho De hecho Cabal estaba leyendo Antes de que De que empezáramos Que lo van a demandar Sí Que lo van a demandar Le quieren tirar demanda Sí Pero ahí como comprobarían Que estamos aquí Dentro del marco legal Si se filtran fotos De que andaba echado en el hotel Nunca salió Y nunca salió No hay cámaras Pero no hay como No hay como Revisar Sí No, no, no Si hubiese Si digamos Si no hay cámaras Si no hay cámaras Igual con las fotos que tomaron Y hacer la comparativa Recuerdete que ahora hay Estudio forense Como le dicen Estudios forense Entonces Hay comparativas De rostros Por ejemplo De manos De todo Entonces Sí yo vi que le compararon Hasta las orejas Ajá Entonces ahí vas viendo Sí porque las orejas Son uno de nuestros Los signos que todos Lo tenemos diferente Las orejas Las huellas dactilares Los de los pies También son diferentes Las palmas de las manos Entonces son signos Personales Entonces no te los Puedes cambiar Hoy sí te llevo la verga Vos Luis Miguel Luis Miguel Luis Miguel El doctor Maluf ¿Qué más? Aquí ya nos pasamos La garinza La garinza Todos al bote Todos a la verga Se nos llena La carceleta Tribunales Todos al bote Esto es grave Aquí en guate Cuando alguien Cuesta que fluyan Las ideas No son tan Estás como letra Como que la verdad Sí el ram Está trabado La ardillita Así Como que vos Has visto Vos Has visto esos videos De Samara en fentanilo Sí Qué feo Sí me imagino Que esa goma Va a ser un poquito Diferente Pero Vos Esos sí son Walking Dead Y bien cochinos Viste el que se hace Que hace así Vi uno No He visto un montón Y ahí están Pero me impresionó Uno que está En el súper Literal en el súper Como que está agarrando Sus verduras Frutas O yo no sé qué Y se fue Pero se dobló Parado Se dobló así Pero como que se estuviera Tocando la punta De los pies Como que fuera Del teléfono Ahí está Se quedó así Con la bolsa Del sur Así Adentro Y los pobres niños Y viejitos Y todos Pasándole al lado Y nadie hacía ni mierda Esa mierda Me Sáquenlo Tidalgo Y yo no sé Terminenlo de doblar Y lo guardan Ahí en la caja Falta carne Que ya me en Almanusa Pero así empezó Yo no sé si se recuerdan ustedes Cuando estaba lo del COVID Que empezaron a mandar videos De chinitos Así que convulsionaban Y se morían Sí O sea eso fue bien paranoico Porque Yo pensé que realmente Eso era el COVID Que te daba el virus Y ya a morirte Ajá La chiripiorca Ajá Cuando Y era la única información Que uno tenía No tenía como que certera La información De qué era lo que Lo que hacía el COVID Y cuando anunciaban El primer caso Era cuando Muchos de esos videos Estaban circulando acá Entonces yo dije Ay no ya nos morimos todos Ya nos morimos Ya nos morimos Se acabó esta mierda Sí Fue complicado Pero si eso Está bien largo Sí Y bueno Y dicen que así Y yo tengo mi cuate Que vivía en Colombia Saludos Que dice que como que Hay una calle Así como esas que ves en los videos Que están todos los cerotes En Locombia Ajá Que hay que Como que en Colombia No tienen problemas de manas Como tenemos acá Sino que tienen problemas De este tipo De como De epidemia De drogas Vicholera Entonces Que hay así Como esos videos Que hay desde Estados Unidos De una calle Repleta de zombies Donde ahí se vio a Mujer Así hay allá también Si alguien me quiere desmentir O demostrar Y que si O sea Si es de llorar Pues porque Si miras a la mara Destruidas Sí Esa es la palabra Destruidas Y o sea Y es súper mal trip Porque con los nenes Vavos Sí Y como el nene También como que Tiene hambre Vavos Igual que vos Y vos También le dan Para que sea yo Pobre O sea Sí es Feo Feo Mal Feo Mal Incluso Desde la lactancia Vos que Sos papá primerizo O sea Es eso Vos que Vos que Vos que Tenés Manboob No Pero sí O sea Por medio De la leche materna Muchas veces Se pegan Muchas adicciones O sea Inician eso O sea La mamá a veces Toma Que te digo Alguna cervecita O algo Y el niño Estaba absorbiendo eso Porque son directamente Los nutrientes Y todo No solo nutrientes Es la leche ¿Me entiendes? Sino que Todo lo que Vos sabes que La hija de Kurt Cobain O sea La Mamá No sé si se casó Él o no Pero tuve una hija Y la mamá de la hija Se metía mierdas En lo que estaba embarazada Sí Y la hija Nació Y tenía O sea Nació peda Ajá Y pasó con el síndrome De abstinencia Entonces de bebecita La tenían que drogar Para irle bajando La dosis Y todo Y sanarla Porque si ella Ya era dependiente Adicta A esa sí No me la sabía A las drogas Esa está Interesante Qué mal trip Sí Y ella cuenta Ahí Sí Imagínate Obviamente no se acuerda Porque estaba recién nacida Pero como eso Le afectó Obvio Son traumas Y mierdas Sí Imagínate O sea Amaneces en negativo Sí Naciendo Y evolucionando En el rehab Vos Si no me asignaste Te puedes pelar Claro Tienes que ir bajándole Poco a poco a la dosis Imagínate Pobre bebé Que se te podía pelar Porque no le metes droga Ah sí está De yuca Sí Esa es la mira de fentanilo ¿Qué es vos? A ver Creo que es como Una anestesia de animales Se los zampan Sí Es inyectado Sí Inyectado Damn Esta sí está dura Pero no sé Yo hasta ahorita Que empezaron a salir Todos estos videos Empecé como a ver Esa pena No sé qué efectos Te das Y alucinas Y solo te Anestesias Y te olvidas del mundo Por un par de horas Así pareciera Que están alucinando Pero Pero formal No sé O tal vez solo borran cassette Y el cuerpo reacciona No sé No sé No sé Porque he visto unos Que si están como Que hablan y mierda Así Si están como tripeados O sea Si están alucinando Claramente están alucinando Pues A ver Que alguien nos cuente Se ha probado Si puede escribir Déjalo ahí No lo vamos a delatar El anónimo Créense una Su cuenta falsa Y escriben Pues sí Ni modo Ay Dios mío Entonces ¿Qué otro tema tenemos? Es que como que Íbamos a hablar de eso De las cirugías Y eso Recordate De los dobles De los dobles De los dobles Porque ¿Qué más? Hay otra Mara Que también ha dicho Que tiene dobles Juan Gabriel Tenía doble Tenía doble Dicen Eso sí no sabía yo ¿Ya viste El video El nuevo video De la Doja Cat Que dicen Que es lo más satánico Que hay en este mundo ¿No has visto? No O sea La última canción Y hubo O sea Bueno El video Sale la muerte La voz Y como que Una Una En la ¿Cómo es que se llama El gancho este Que trae la muerte? La voz La voz La voz La voz Sale como que La ¿Cómo es? El reflejo de ella Pero así como Cubierta de sangre Y después sale Literalmente De diablo La cerota Con cachos Con otro diablo Así como sexy Y oís la letra O sea Sí Así como que Soy el diablo Y no puedo O sea Aquí quiero más Y así No lo he visto Cerote Esa sí se peló Esa sí le vale verga Esa sí Tu madre De una vez Lo vamos a ver Cerote O sea La verdad A mí si no me llegan Esas mierdas O sea Sin él Si no No sé Fíjate que no No lo he visto O sea A ver ¿Qué onda? La verdad es que Creo que esta cerota Sí ya lo cago O sea Más cantado no está Pues Tal vez viene De la calle esa Donde están Todos Puta Ahí viene Más cantado no está El que está en Chamucada Puede ser ¿Vos crees en esa mierda? En el Chamuco Sí Pues no en el Chamuco Sino que En que algunos artistas Tienen impacto Sí O sea Si se da Mira aquí en Samayac Se da mucho ¿Se conoce a Samayac? Hablando de Doyacate Para Samayac Pero mira En Xuchetepeques Te lo meten así Por todos lados ¿Cómo así? ¿Cómo así? Hay un municipio En Xuchetepeques Donde Todo es de brujos Ajá Entonces hasta te ofrecen Y todo Y uno A mí me ofrecen Amashimón Te ofrecen Pactos Amarres Esto Lo otro A mí me metieron Amashimón ¿Cómo te metieron Amashimón? ¿Cómo así? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por qué embrujaron con Amashimón? ¿Cómo así? ¿Sabes qué es Amashimón? Sí ¿Cómo así? ¿Me metieron a Amashimón? ¿Qué significa eso? O sea ¿Dónde está el verbo? ¿Dónde te confugó ese verbo? ¿Hicieron brujería con el Amashimón? ¿Dónde te confugaron el verbo? ¿Entonces qué? ¿Te hicieron brujería con Amashimón? Sí ¿Fui Amashimón? ¿Cómo? A ver No sé Me gusta la bebida No La agarraron ustedes a tiempo Obviamente La cagaron Si tuviste que explicarla Me matamos el chiste Disculpan Bueno Seguí contando Esa manía Que yo no Esa no me la sabía Honestamente Va Ese es municipio Pero ¿Pero qué? ¿Cómo que en el mercado? ¿Qué putas? ¿O hay una calle Así como la de los fentanilos? Hay en todos lados Entonces Entonces es como Literal ¿Vos estás en un comedor? Ajá Y te dicen Mira usted no es de aquí No no soy de aquí Ustedes ya le hablaron De el hermano Pedro Que no sé qué Apretalos aquí mira A ver Estás maldito Venga mamá Aquí mira Ahí está Ya 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 Entonces Te hacen Referencia Así que el hermano Pedro El hermano no sé qué Entonces Y ellos que no saben Entonces te dicen Que son como sacerdotes mayas Supuestamente Y que te van a ayudar Que si quieres dinero Que si quieres Amarrar a alguien Cualquier cosa ¿Me entiendes? Entonces Ya te van refiriendo Eso En comedores En el mercado En la calle En el tuk-tuk En todos lados Literal O sea Es un bombardeo Por todos lados Que al final Decís vos Vamos a probar ¿Y qué probaste? Y entonces Empezamos aquí Porque nos ganamos el after Y entonces Entonces Nos metí ahí Con machimón Y Y toda Verga No salgo Pero ¿Probaste algo? ¿Sí pagas? ¿Compraste algo? No, no, nada A mi huevo Yo sí mi huevo No probarías No es de comprar algo Sino que es Como que te hacen trabajos O cosas así O sea Sí, es directamente Como casa de brujos Igual que no me la sabía vos Yo tampoco No sé si es nueva para mí Bueno, pero has visto Que dice que como que Está el El club de 28 años ¿Verdad? 28 años 27 27 Que Todos los artistas Que hacen pacto No llegan los 27 Entre esos está Un montón de raperos Un montón de raperos ¿Cómo es el que es? Bueno Mac Miller murió antes de los 27 Verga, lo voy a buscar mucha Porque así no a los pajas ¿Cómo es que se llama? El que se acaba de morir Hace poco Es la puta ¿Cuál? Pues pero Dicen que hasta Beyoncé Tiene Compacto con el diablo y todo Yeah A eso le dicen A un montón J-Lo O sea, todos los que son famosos Y que igual J-C Están ahí en el Illuminati Ajá Mira pues te voy a tirar Hay varios Brian Jones Jimi Hendrix Janis Joplin Jim Morrison Kurt Cobain Amy Winehouse Eh Puta madre Ese sí No sé quién es Robert Johnson Pero te voy a decir Quiénes eran los que me refería Yo de los de ahorita De 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 raperos Sí porque todos esos No eran con el diablo Esos eran directamente Con Con lo que consumían Bueno Amy Winehouse Y yo te dije Va Ahora te ves O sea Cortás un poco este Porque hoy sí vamos lento ¿Pero qué dice el club ese De los 27? Que como hacen pacto Con el diablo Entonces Ya no llegan Después de los 27 Se vuelven famosos Se vuelven súper famosos Antes de Jóvenes Y después Y a los 27 Platicamos Ya Sabes la historia de Mashimón ¿No? A vos que te Que me llega Que me lo invocaron Sí Mashimón es indígena Ya has visto que ahora Estaba como sentadito Así con su trajecito Eh Dicen La leyenda Mashimón es de Itzapa De Chimaltenango Entonces Era de De la cultura Quechiquel Entonces era una figura De un indígena Entonces justo Refino Barrios Llegó Allá Y todo el mundo le decía Que Que ¿Cómo se llama? Que Mashimón Yo sigo con esto Eh Hacía milagros ¿No? Entonces dice que él llegó Y Había que Prometerle algo a Mashimón A cambio de De cualquier Cosa que le pidieras Entonces él le prometió A Mashimón Volverlo ladino Si Él ganaba la presidencia Y ganó presidencia Entonces cuando estuvo Ya de presidente Mandó a hacerle un traje A Mashimón Y se lo Vapona Allá en Itzapa Y desde entonces Mashimón Está así bien traje Vestidito Ajá Entonces esa es la historia De Mashimón Y Sigue O sea Allá hay un templo Y todo Formal En honor al Mashie En honor a Mashie ¿Has sido? ¿Vos sí has sido? Yo sí conozco Pero no Sí 340 municipios Te toca Me tocó viajar bastante Sí De hecho Fíjate que empecé El 13 de marzo Cerraron el país 13 14 15 Y el 17 Me tocó hacer gira nacional Para ir a supervisar La entrega de mascarillas Entonces A la madre Mira Pero te movías de huevo Porque todas las carreteras Exacto Fue bien nice Porque fue como Conocer Guatemala Casi en un mes A todo Todo Guatemala Y Las calles solo para mí ¿Me entiendes? Lo complicado era Dónde quedarnos Entonces nos teníamos que quedar Muchas veces en los carros Porque Por todo el tema de COVID Y todo Muchos Había muchas restricciones En los hoteles Ajá Entonces Pero Guatemala Es bien bonito Bien nice Todos los lugares Viene su gracia Sí Yo también La verdad es que Desde que empecé a tocar Es que he conocido más Guatemala Como todos los lugares Todavía me falta Y todavía me falta Pero Lo que pasa es que No me da tiempo Como de turistear Como para ir a No pues vas al mandado Ajá Y como me levanto Tarde de vera ¿Cuál es tu lugar favorito De Guatemala? Para O sea En general Ajá Eh Flores Petén Ok ¿Y el dude? By far O sea Número uno Ya A mí me da Petén también Sí Petén Todo Petén No porque no conozco Todo O sea Flores Flores Sí Sí me da bastante La isla La isla La isla También Todo el tema ese de Tical Me da un chingo También Sí La Riviera Maya Y un lugar que de verdad Me gusta Un lugar que digas Que no Que Un lugar de Guatemala Que no sea Digamos Tan famoso Que vos decís Debería ser famoso La mala debería conocer acá Playa Blanca Isabal Eso es lo que iba a decir ahorita Que ese lugar Es una nave Y la mala le vale verga Sí En Isabal Todo el Caribe De Isabal Es una nave Vos si es súper barato Vas a Cancún Y en estas bananas gigantes Y todo eso Te cobran como 50 dólares ¿No? Pero aquí te cobran 10 que sales Y vas a hacer lo mismo Es una playa igual Porque es el mismo plava Es una nave Exacto De verdad Todo ese lado de Isabal Punta de Palma Punta de Manavique Todo eso es increíble Sí Sí Hace falta Sí La gente le pela Y también Hay un lugar también Que se llama Rashuja Que está en Cobán Ahí empezaste otra vez vos No Pero eso es bien nice vos Porque fíjate que Vas Y putra Encontrás rígitos Encontrás cataratas Encontrás cuevas Que Están como adentro de fincas Entonces no están explotadas Para el turismo Pero igual como están En la orilla de carretera Te puedes meter Ajá Porque vas Y son lugares muy bonitos O sea hay de mucha agua Aquí en Guate En todo el área de Alta Verapaz Muy bonito Igual en el Chalpetén Hay lagunas muy bonitas Que Así es Eso sí Está bueno Sí, sí Entonces está Hay muchos lugares O sea es que Cada parte tiene como que Su bonito a vos Porque te vas a Huehuetenango Y hasta a veces Te sentís en otro país Por ejemplo Cuando estás en Flores No sentís que estás en Guate Por todo lo colorido Y es como que Muy caribeño O algo así Vas a Huehuet Incluso los árboles Son diferentes Sí Eso es lo que me lleva Un vergo Hay bastante Guate Que como que Mucha diversidad Sí O sea Puedes estar Bueno la vez pasada Cada vez que fuimos Con Oani Estábamos de repente De San Marcos A Mazatenango Una diferencia de altura Tarúpida Y No digamos de clima Por supuesto O sea En En una cosa de tres horas Pues va Estás en otro Otra cosa Otra cosa Completamente Sí Tiene de todo Tiene de todo Bueno Luis Pues el cuestionario De a ver si Qué tan fan sos Del podcast Ah puta A ver pues ¿Cómo Qué oíste primero? ¿Cuál fue el primer episodio Que oíste? Tan puta Me cuesta ordenar A ver el primer episodio Que escuché De este podcast No sé No sé cuál fue el primero Pero desde Se acabó Siempre no eras el ganador Gracias Se acabó la actividad ¿Pero ya estaba empezado O fue desde el principio? Eh No ya estaba empezado Ajá Eh Cuando Marce Con todo lo de su Que se había Que se había ido A Madrid No sé Pero ya estábamos en este set O todavía grabamos allá En este Vi unos allá Pero Eran de Después de haber Ajá Ya que empecé a buscar Y así Ya sabes Entonces Sí ya vi los de allá Las entrevistas Y todo También Nice ¿Cuál es el que más te ha llegado? The Laughter The Laughter El que estuviste con José Amado El ¿Sí? Ya sabes Ah el The Laughter Ajá Sí ese fue El pasado Sí Es el que más te ha llegado Sí Y también cuando hablo Es el único que he visto No 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 Cuando están los tres Es que creo que O sea hay temáticas Así bien específicas Hablan de todo A vos Entonces No se puede decir Cuál es mi favorito Pero Sí es entretenido Andarlos viendo pues Y escuchándolos Ya encontré Quién era el rapero Que tenías en mente XXXTentacion Ah sí pues Ese también Ya está Hay varios en ese club Varios Varios Vos ya no puedes ser No Ya no entraste Ahí dejó otra pista Y Pero Pero la Pero la Pero la Doja Cat Esa sí no ¿Cuántas horas tendrá esa cerota? No sé A ver cuántas horas tiene Vos es que tenés que verla Muchachita y quédela O mejor ni la misma Qué feo Feo su humor Ahora ya me dejaste con el morbo Feo su humor Ahí te voy a mandar el Mándame el link Eh Sí Aparte que la Doja Cat Te recuerdas como 27 está a punto No tardas Tal vez se está despidiendo Son señales Era su introducción ¿A dónde va? No voy a decir que Hice pacto con el diablo Pero habrán señales Se notan los tamaños señales Es así como una valla Ya directo Habrán señales Cuando te chocas bolo Y te volvés a chocar otra vez bolo Y después te dan verga bolo Y que decís Diosito dame una señal A ver No más pues Las señales no manejes No más Sobre puta Más señales no se puede Y vos si crees en eso En En que hacen pacto Ajá Mira vos La verdad es que Como que Por Cuesta creer Honestamente cuesta creer Pero es que hay Algunos así como Están Mira es que De verdad Inexplicable O sea Como que sí Es súper pelado Pues Pero hay manera que sí Es muy satánica Entiendo que hacen cachos Pero hay manera que sí O sea Creería yo De que sí Ese es su trip Pues O sea O sea Definitivamente No O sea Te están diciendo pues Te están diciendo Los verotes De ahí De que por eso Se volvieron famosos No sé Puede ser Puede ser Pero Pero no No lo Termino de creer Digamos Vos Yo no Creo que no es que sea Un pacto con el diablo Como tal Sino tal vez Como lo de los Illuminatis Tal vez si hay algún grupo Ahí de Mara Que mueve riendas Y pitas Y te puede impulsar A que seas Famoso Exitoso Lo que sea Por como Manipulan la sociedad Del mundo Y O el media Y ¿Cómo se llama? A cambio ¿Tienes Días contados? O diferentes mierdas O sea Y al final Ajá Porque dicen que Como que Pero que si Ha de haber alguna mierda Así de De que entras al club Y entonces tu culito es mío Ajá Eso si puede ser Puede ser No se suena más A que decir Al diablo Es que lo que pasa Es que puede ser Vos puedes satanizar Esa secta Y decir Es el diablo Son esos Porque me volvieron loco Y puta Ya no puedo hacer nada Y paras puro can Y aguesta Bien loco Pues no sé Como que puede ser Es que no se supo nada De ese cerote Espérate pues Como que puede ser Como que puede ser Que Que el diablo sea El grupo pues Va No tiene que ser El ente Ajá Y puede ser Uno como tal Y puede ser El de la lotería Ajá Cabal Y como que puede ser Que el alma No sea Específicamente Como si Sino que Diste el culo pues Por ellos Porque Pero O sea Yo no dejo de creer Pues que Si puede ser De que También va O sea No es que llegues Con el brother Y que Vayas ahí En el campo Y se te aparezca No va Pero No Pero Pero Si Como que también Otra cosa que dicen Es que Ofrecen como familiares De sacrificio Por ejemplo Cabal Cañe West Que estabas hablando La mamá O hay varios Un montón Que ahorita No te puedo decir Porque no estaba Muy listo Para este episodio No me dijiste Tiempo de estudiar No me dijiste Tiempo de estudiar Pero Está interesante Se los dejo de tarea De que sus hermanos O sus esposas ¿A quién entregarías vos? ¿Cómo así Cerote? Si ahorita Te aparece el diablo Así como O la secta Como decís Cerote No es como que Lo tenga la puta La lengua ¿Qué a vos? Es una oportunidad ¿Vos ya tenés listo Tu sacrificio? ¿Cómo de mierda? Yo ya tengo la lista Y ya sé cómo es la mierda Pa, 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 pa Vamos Seguimos monetizando En puta el after Y te fuiste Y te fuiste Y su hermanita ¿De una vez? Es una oportunidad Once in a lifetime Y ahí lo tenés En frente Y entonces Cerote ya tienes Su lista hecha De su sacrificio Vamos ¿Qué hijo de puta? Eso, eso ¿Qué querías decir De calle? Está muerto No sé Pero te acordás Que veníamos diciendo Que estaba hablando Precisamente De que en Hollywood Tenían toda la Conspiración de Britney De que La tenían manipulada Toda esa bozada Y ya no se volvió A saber del Cerote Porque hizo mucha bulla Y ya no se supo Quieto papito Me tranquiliza Le trabaron Su estate quieto No, yo creo que Si le han de Por lo menos Su publicista Le hubiera dicho Ya, eso Cerote Bájale Vamos Ya no se supo Yo más creo Que lo mandaron Allá Cállese un poquito Porque tenemos Tenemos la marca de tenis Tenemos su marca de ropa Tenemos un montón de cosas Que dependen De que usted se haga Un poquito de show ¿Verdad? Si no, no va a ir Para facturar Es más Que yo por ahí Más la veo Vamos Que lo desaparecieron No, eso no estoy diciendo Solo dije Ya no se supo Ahorita me acordé Yo además creo que Le han dicho Así como le dijeron A otro cuate Que iba a decir A mí Pero ahí lo Ahora contala Ahora sigue No, a mí A mí El que era candidato Sí, sí, sí Como que yo siento Que el Cerote Estaba payaseando tanto De que dentro del partido Le dijeron Ya, bro O sea, ya No se está perjudicando Más de lo que está ayudando Aquí a todos Igual no quedó Nadie de ese partido No, pero O sea, en su momento Digo yo Ya, bro Me han dicho Como que ya mucha payasada Pues, pienso yo Sí, para el puesto que iba Para el puesto que iba Y porque sí estaba afectando A todos los demás Eso es lo que pasó Llevando entre las patas Entre las payasadas A todos Exacto, exacto Él confundió la popularidad Que podía estar generando Con los votos Pero al final La persona va a ser consciente O sea, yo no voy a votar Por este chistoso Mendonés Decilo, decilo Bueno, no lo corté después Porque no Se tenía que decir Sí, te digo Está bien Ay, Dios Al final cancelaron ese partido Porque No logró posicionar A ningún diputado A ningún cargo O sea, ni alcalde, diputado Nada Entonces se canceló ese partido Son Siete u ocho partidos Que ya no van a estar En las próximas elecciones Por eso Pero van a salir Otros 25 nuevos Posiblemente Tomo bravo No voy a entrar A temas políticos Vírate No ingreses Allí No ingreses No abrazas esa puerta No vendas tu alma Ya hablo de la política Bueno Chate tu recomendogui Recomendogui Tenés recomend Luis P A ver Grupo firme Grupo frontera ¿Fuiste al concierto? Obvio, sí Ah, qué bueno tú Grupo firme Hasta me subí al escenario Y todo ¿Cómo estás la cosa? Sí ¿Hay video? Hay video Mándalo, ahí lo ponemos Va, yo se los mando Sí, me dieron de su botella Y todo Me arreglaron una gorra ¡Tiempo! Conta la experiencia ¡Sí! Pasamos una hora Acá y no contás la historia Pero me subieron Al fucking concierto Grupo firme No jodas Bueno, Grupo firme Estamos hasta adelante Y Edwin Que es el que canta Junto con Johnny ¿A falta qué hora? Ya de brother ¿Va? Ah, ya ¡El Edwin Bosa! Llegaba mucho ahí con nosotros Y Johnny se paró Y como que nos empezó a hablar Y que quién quiere subir Que no sé qué Y le dijimos que todos ¿Va? Entonces nos dijo Espérenme Cuando buscando la próxima canción Nos echamos unos Y nosotros démosle Entonces llega Con una botella de bucanas La abre Y nos empieza a jalar A todos Y nos empieza A dar shots A dar shots Sí, sí Estuvo alegre ¿Y qué cantaron? Grupo firme Cantó como mil horas ¿Qué canción los hubiera cantar? Ah, perdón Ah, no, no, no Estaban cantando Solo fue shot Ajá Mientras nosotros Guareando Pero qué canción era Ni te acordás Ni me recuerdo Ah, es que ese Concierto estuvo bien top Además Que no solo es concierto Es como un espectáculo Porque en cada Sección del concierto Era como que Salían bailes mexicanos Y todo Entonces Estuvían nice Show one Show, show Sí, eso creo que le faltó Un poquito a la frontera Más show Porque siento yo Pero el lugar no lo Muy tarde No se prestaba también Tengo que ver Si ahí está el escenario Sí, yo siento que también Ese lugar no estaba bien Para mí no fue el lugar Ideal para frontera Es que yo siento que no Tiene ni idea Que ver con el show Que vos das Y el escenario Es del mismo tamaño O un poquito más pequeño Pero es que estás más No sé, yo lo veo Como más plano En cambio En el otro lugar Si te ponen como Tarimas así De gradas Y todo No, yo más Yo más me refiero Por ejemplo A los visuales Siento yo que la calidad De los visuales de frontera No eran Al nivel de los visuales Firme O La altura del escenario La altura del escenario En explana No es lo mismo Que en majadas No estoy de acuerdo Pero estoy hablando Del show Como que Eso también te limita Mira Ellos con sus canciones O sea Solo con la calidad De los visuales Honestamente Estaban bien chafitas Los de frontera Honestamente Estaban bien chafitas Obviamente Los de frontera Tiene la ventaja De que te sabes Toditas Todas te sabes Pero honestamente Los visuales El show De repente Lo que vi es que ponían Los videos de la música De las canciones Pero ni siquiera O sea Por ejemplo Ni siquiera estaban Sincronizados Con la parte De la canción Que iba Solo ponían play Como fuera Y culpame Yo estoy de acuerdo Que eso le pase al doggy Pero 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 El doggy Un nivel de frontera Pero frontera Cerate Ajá Es una de las top bandas Ahorita Sí Un buen Desmerato El DJ la cagó Un buen DJ Puta Unas buenas O sea Como te digo Los visuales De repente Era así como Que un desierto Y se miraba Como que Una vallita Y los visuales Y ahí era el video En ese sentido Siento que le faltó Momento Me la pasé Ya huevísimo Desahogate Pero Siento yo De que De que En producción Puta Para ser RONTERA Debería ser Hubiera sido mejor Esa es mi opinión Visuales No solo con visuales Ya cambia la cosa Puta Te recordaste Bueno No sé si fuiste El de Daddy Yankee Los visuales de Daddy Yankee Madre Era en otro nivel O sea Salió de un Salió literal De un avión Lo que te va cambiando Según los Los discos Porque El barrio fino El barrio Y todo El gorila Cerote Ya sentías que te comía RAR Igual que el diablo RAR El exorcismo El exorcismo Y esa mierda Si lo invita así Si lo invita así Yo sí creo O sea No hay que estar chingando Con esas mierdas Siempre digo No estoy chingándome No estoy chingando Con esas mierdas El diablo es diablo No estoy chingando Pero Conclusión Esa es mi Mi reseña Del concierto De Grupo Frontera Pero si estuvo a leer Si estuvo bien a leer Eso sí te digo La pasamos bien Bueno Entonces Tu recomendación Entonces Grupo Frontera Y Grupo Frontera Sagan una canción Que se llama El amor de su vida Ay Miras Entonces Esa es la Recomen Luis P Recomendó Y Eh Tenía ratos de no ir Así como que Un Jay Cortés Así Como antes Me gustó Súper pegajoso Más así Como no tan Futurístico Que se puso Ahorita en su momento Holanda De Jayco Muy de huevo Y De Guate Una canción ahí Para parrandear Moverla Me gustó bastante Dale Del Pura Él me escribió Y Si me gusta Pues las recomiendo Y esta está Muy buena Me gustó Bien hecha Así que Estas dos ¿Qué te parece? No está bien Yo quiero agregar algo Dale, dale, dale Se quedó pensando El Recomend Momo No, no, no Ese es más para Concientizar a la Mara Fíjate que La semana pasada Con Hans Bielmann Fuimos a hacer una dinámica Y era preguntarle a la Mara A la calle ¿Cuál es su canción Chapina favorita? O de algún artista Chapín ¿Cuál era su canción favorita? De Guatemala Ajá Guatemala Y El 80% 85% Todos contestaban Algo de Arjona Oigan más lo nacional Eso lo quería agregar Concientizar a la Mara Que no solo Arjona Está bien Pues por eso es que yo trato De recomendarles Cosas de Guatemala Nuevas y así ¿Para qué? Porque si hay Hay de que hay Hay de que hay Pero si Ahorita que lo dijiste Estabas hablando De artista nacional Me Te dio preocupación fuerte Sí Hay más allá de Arjona Ajá Sí, pero siento que ¿Cuántos artistas No les he traído ahí Hablando pajas Para que se eduquen? Para que se eduquen Sí Culturízanse Por lo menos Pero mira Así como que hay que Culturizarse De ir a conocer tu país Y lugares ahí Playa Blanca Etcétera También No ha sido De los artistas Te caló Recomendó Vayan a conocer Ahí está Recomendó Turista Pues Ya no voy a hablar Puedo Hoy si no Ya se funcionó Porque va a ser Sonos en mente Puta Tráganle una ficha A este hombre Ajá Si me caería de perlas Solo vos Estás chineando Porque querés O sea La cura Parece tú mal Ya se la inventaron Pero fíjate que ya estaba bien Cuando comí Almorcé Estaba bien tranquilo Y estaba bien Pero ahorita aquí sentado Como que me relajó Mucho esta silla Nítido Estamos entonces Nítido Gracias Gracias por estar aquí Platicamos Vamos a seguir haciendo Dinámicas Para que más de ustedes Sigan viniendo Participen Ya sabemos que la Marce Vive de viaje Así que No es la primera Ni la última Oportunidades habrán Y bueno Esperamos que la próxima semana Gracias por estar aquí No se diga más Gracias Luis P Buena onda por venir Gracias a ustedes Órale Adiós Ya Gracias por ver el video.